Hola, buenos días. Mi nombre es Francesc Arenas y soy el responsable de estilo de Hispano-Suiza. Hoy me gustaría mostraros cómo empezamos a dibujar y cómo surgió la idea en boceto de los ya conocidos Hispano-Suiza Carmen y Carmen Boulogne. Cuando empezamos el proceso de dibujar y plantear la vista lateral del vehículo es siempre muy importante definir en primer lugar lo que es la distancia entre ejes o batalla, así como los voladizos delantero y posterior que son los que nos van a dar la longitud total del vehículo y la proporción correcta en altura de este mismo vehículo. Este coche está inspirado en el Chénier Dubonnet que cargó Zouzik en el año 39 por encargo de Pierre Dubonnet. Pierre Dubonnet era un aristócrata francés que fue alviador en el ejército francés y que quiso dedicar, quiso construir este vehículo en homenaje a una de sus mujeres que había aparecido y que se llamaba Xenia. Me parece muy interesante mostraros cómo hemos definido la vista lateral del Carmen porque en el proceso de diseño esta vista, sobre todo cuando empezamos el proceso de modelado en tres dimensiones del vehículo, esta vista nos define la sección central o la 0i del vehículo. La importancia de esta vista, como ya os he dicho al principio, aparte de mostrarnos las proporciones principales del coche, tanto en altura como en longitud, nos permite definir y asegurar que en el interior de esta sección se pueden alojar todos los componentes que conforman el conjunto del vehículo. Bien, este es el resultado de la vista lateral del Hispano-Suiza-Carmen que hoy os hemos querido presentar. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.